Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio presenta Los Ríos, Territorio Musical, conociendo a nuestros artistas regionales. Hola a todas y a todos, mi nombre es Carla Sandoval, soy pianista de Valdivia, de la región de Los Ríos. Muchas gracias por la invitación, súper contenta de participar en esta cápsula radial y esta iniciativa de la Ceremi de Cultura de Los Ríos. Bueno, yo partí el piano, en realidad este instrumento me ha acompañado toda la vida, partí cuando tenía 6 años en el Conservatorio de Música de la Universidad Austral, luego tuve en paso por Concepción, luego en la Universidad Católica en Santiago, terminé mis estudios de intérprete superior en piano y luego me fui a Suiza a los 23 años a continuar con mis estudios y ahí en un principio me iba por un ratito a ser un magister y al final me quedé 8 años viviendo ahí. También hice después otro estudio en pedagogía musical en piano, hice bastante música de cámara también en ese entonces, así que fue un súper lindo paso por ese país. Bueno, yo volví principalmente porque sentía la necesidad de entregar un poco todo lo que había aprendido en el exterior y realmente he tenido un llamado súper fuerte a volver a Valdivia, a enseñar y a vincularme con los músicos acá. Tuve un paso por Frutillar, apenas llegué a Chile en el año 2012 de vuelta y formé el grupo de música de cámara de teatro del lago, ahí estuve tres años y luego volví a Valdivia a formar el Espacio Cultural Yacar, que es un espacio cultural que formamos junto a mi esposo, que es suizo y es ilustrador. Y bueno, ese era un llamado bien fuerte en verdad a venir a enseñar y a realizar cosas acá. Y en cuanto a mi música, a lo que me inspira en mi territorio, bueno, yo ahora hicimos Yacar, construimos un espacio cultural en medio de la naturaleza, en el campo, estamos ubicados a la salida norte de Valdivia, estoy rodeada de árboles, vivo en pleno campo y el piano está frente a la ovejita y las vaquitas y sirve mucho como inspiración para realmente lo que estoy haciendo. Bueno, la pieza que escucharemos a continuación se llama Malén y fue una pieza que fue en verdad creada a partir de una inspiración muy cercana, que es un libro que realizó Yac, que es mi marido, y se inspiró principalmente en la cosmovisión mapuche, en leyendas, es una niñita de ocho años, que todas las noches su abuela le cuenta historias y leyendas sobre nuestra cultura mapuche, relatos realmente ejemplificados súper, súper increíblemente en este libro y eso me inspiró para componer esta pieza. Los invito a conocer mi trabajo a través de mi canal YouTube y también en la página web www.yacarespacocultural.com pueden encontrar y conocer la labor que estamos realizando con niños y jóvenes del sur de Chile en el Espacio Cultural Yacar. Los dejo invitados a escuchar la obra Malén, espero que la disfruten y tengan un momento y un espacio para transportarse hacia nuestras raíces. Gracias por la invitación. Gracias por ver el video. 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 Los ríos, territorio musical, conociendo a nuestros artistas regionales. Fue una presentación de la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.